Hey, 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 pues hola que tal chicos, chicas, he llegado de darle al Mario, Super Mario Bros 3, hola que tal chicos, chicas, y bienvenidos a un video más para el canal, en esta ocasión ya saben, vamos a darle la continuación, pero ustedes me van a decir que pedo pinche Virkov, no mames, no tenías dos plantitas y no tenías 45 vidas, pues sí chicos, chicas, ya nada más que no hice trampa, sino que no supe guardar la partida, y pues por eso tuve que jugar la otra, y pues me fue mucho mejor, ya saben, como siempre pasa, cuando no es grabado o cuando quieres demostrar algo siempre te sale todo cagado, y pues este fue la excepción, pero en este caso fue lo contrario, me salió todo chingón, y pues bueno, no los enrollo más, y let's rock babies! Hey, 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 pues vámonos a darle caña, vamos a ver que pedo, nada más que control sirva, y ahora sí. Qué pedo con este pinche mundo, wey, no mames, qué pinches recuerdos, pero pues vámonos, rápidamente nos vamos a echarnos, vamos a echarnos estos tres stage, o no, yo creo que uno, dos, y el castillo, y los naipes, porque sí, sí, sería mucho gameplay, y pues ustedes me van a decir, no mames, pinche virgo, pues qué, me vas a tener aquí toda la vida, o qué, ya sabes, tengo tu tiempo, entonces para que no se haga todo extenso, nada más dos, dos, no, tres, tres stage, sea el que sea, y así nos vamos a ir con todos los gameplays para, ahora sí que, mi idea, mi intención es que, pues hacerlo todo, 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 todo el juego, todo, completito, sin atajos, ahora sí que sin usarlas, sin usarlas, sin usar las flautitas, que como podemos ver en el gameplay anterior, y si no lo han visto, ahí les dejo un enlace, en la esquina, para que se lo vayan y se lo disfruten, papis, es que se lo disfruten, se lo chinguen, que lo chinguen sabrosón, pues bueno, aquí nada más vamos a agarrar estas moneditas, y pues creo que esto ha sido todo, no sé qué más haya, ya no recuerdo, este sí no lo recuerdo muy bien, estos, estos mundos, pero aquí sí recuerdo que te puedes meter, a ver, y presionar aquí, para agarrar las moneditas de aquí afuera, ya, eso era todo, y ojo chicos, que aquí tenemos que, ah, está este perro aquí, sí me acordaba más o menos, pero aquí tenemos que agarrar florecita, a ver, pongan changuitos, 1, 2, 3, ah, weuuu, chingue su máscara, sí, 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 se armó, se armó la machaca, ah, no mames, hasta nos dieron de estas vergas, ok, vamos, vamos por ellas, o los dejamos al final, a lo mejor sí los dejamos al final, para que sea como bonus, digamos, bonus gameplay, este también, lo dejamos al final, nos vamos a enfocarnos en las misiones, esto ya se puso chido, Lero, a ver qué pedo, no manches, las misiones, y ahora que, no manches, están súper fáciles, no sé por qué me la complicaba, pues ya saben, como les dije, el gameplay, ah, la verga, no me acordaba de esta vida, y ya me caí al agua, aquí sí es imposible nadar, mejor nos vamos aquí brincando, y ya la acabamos, hinche baboso, no, ya valió madre, pues vamos a ver qué nos sacamos ahora sin este, a huevo, estrellita, que da 5 vidas, acuérdense, como vieron hace rato, la florecita da 3, y, como ven chicos, nos agarramos algo, para ir al castillo, o qué pedo, o qué pex, o qué pex, qué pescado, qué pescado, voy a decir qué pescado, para que no se oiga tan, pinche grotesco, yo creo que si nos agarramos esta, estas municiones, para, a la verga, a estos no les pasa nada, son inmortales, tortugas de, pinche tarado, ya nada más me la gasté a lo wey, qué hubo con estos vatos, wey, van sobres, wey, si no los ves, se te dejan ir a estos cabrones, wey, si no los ves, wey, a tus espaldas, pinches puñeteros, ay, a huevo, eh, esas no se las sabían, eh, ese puto, wey, que es que se tapa los ojos, wey, se tapa los ojos, ya, pero no, me volteo y, se aborazan, no, quiero irme por arriba, por arriba es más fácil, eso, abranse, 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 puñetas, es que ya vienen sobres, vamos aquí con este vato, a ver qué pedo, no, pues está todo, está todo pipope, ya valió, ya no los enchipoclamos, ya no los enchipoclamos, el castillo, y pues, ¿cómo ven chicos? ¿cuánto llevamos de tiempo? 6 minutos, yo creo que si nos da tiempo de echarnos la stage 3, y, ¿cómo ven o cómo ven? es que no recuerdo, mejor nos echamos al can, o yo siempre, siempre pensando que eran, son perros, no sé por qué, pero son tortugas ninja, o no sé qué pedo sean, porque te lanzan boomerangs y todo el pex, pero, este, ¿cómo ven? pues ya nos aventamos los, yo digo que, si nos aventamos la misión 3, para pronto, o sea, chingues, eso, así, ah, estos pinches, híjole, estoy como que, a ver, espérate, calibra, 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 no, pinche tara, es que son troleros esos vatos, aquí está otra, no, que no pan del cúnico, como diría chavito del ocho, eso ayuda, eso sí que ayuda, ah, puto, ahora sí te quitas, ah, ah, como son mágicos, si aparecen, aquí hay más cosas, ahí viene sobres, yo creo que hay, pinche tarado, pinche tarado, ya valió madre, ah, que cagón, eso, por aquí, te digo que yo me acordaba que había algo, y está ese, ándale, ah, huevo, yo sí que me acordaba, pues ya nos quitaron la de volar, que es la, ahí vienen sobres, o no, ah, vámonos, para abajo, para abajo, para abajo, ahí está, ahí está, ahí está, qué pedo, con esos cuadraditos de la izquierda, ya se, ya se buggearon, o qué pecs, un error de macro, los errores de manacros, también aquí en Mario 3, están presentes, no, 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 oh no, qué pendejo, tenemos que sacar estrellita, chicos, pongan chonguitos, a eso, chinga, huevo, 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 vientos, vientos, ya, 50 vidas, tan rápido, pues ahora sí, chicos, ha llegado de darle emoción, a ver qué tal nos va aquí, en los naipes, y en las cartas, en las cartitas, líneas de pictures, a ver, vamos a enfocar bien, enfoca, 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 no, huevo, la estrellita, pero, no, pero que nos toque otra vez, ay, no, no, falta la primera, digo, la última, la última, la última, la última, a ver qué tal nos toca, a huevo, sí, 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 sí se puede, sí se puede, chingue su madre, a huevo, huevo, nada más pucha gameplay, tan chingón que está saliendo, que si hubiera grabado, el que me acabo de aventar hace rato, con el, con el primer mundo, no, hubiera estado más, o sea, quedó, la verdad, quedó mejor, mejor que el que, este, que el que le subí, anteriormente, pero, pues, ya ni modo, no, ya, no lo grabé, no lo grabé, si lo hubiera grabado, ahí me hubieran comentado, si se lo resubía, pero yo creo que no quiero que, no creo que, vean, siempre de lo mismo, a ver, vamos a aquí, 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 ¿cuál será? no inventen, yo creo que esta, no, 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 esta creo que está aquí, sí, ay, no me equivoqué, ay, qué tarado, qué tarado, qué tarado, bueno, pues, aquí vamos a agarrarnos ya, por último, el honguito, a ver qué nos toca, ya, ya, este, pues, bueno, ya nos tocó una, una plumilla, o una hojita, sí, pues, esto ha sido a todos, chicos, yo en esta parte, me despido, ya saben, este, ya saben, chicos, chicas, suscríbanse, denle like, si les ha gustado, un pulgar arriba, que no nos cuesta nada, y si quieren seguir recibiendo contenido de este estilo, ya saben, suscríbanse, no se les olvide que tengo redes sociales, yo me despido, hasta la próxima, y, chau, chau. Chau.